¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Qué poder mazo! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Viva siempre y quien la sepa propagar! ¡Vivan vecinos y parientes! ¡Viva la risa y el volgorio! ¡Viva el carnaval! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! ¡Benedetti, esta te la debemos por defensa de la alegría! Gracias.